Buen día, en la siguiente presentación abordaremos información y ejemplos sobre edificios de vivienda multifamiliar del siglo XX, pertenecientes al estilo internacional o arquitectura moderna. Explicaremos brevemente en qué consiste el estilo moderno. Este estilo se caracteriza por seguir parámetros de funcionalidad. La época de auge de este estilo de arquitectura se da en el siglo XX, alrededor de los años 1920 a 1960. A raíz de la popularización de este estilo, los proyectos de vivienda multifamiliar se prestaban con gran facilidad a ser desarrollados bajo este movimiento, pues las propias características del estilo moderno facilitaban el diseño de vivienda. Pero, ¿qué es la vivienda multifamiliar? Bueno, pues este tipo de viviendas se identifican porque, como su nombre lo dice, un solo edificio alberga un número determinado de familias, dependiendo la capacidad del edificio, sin que esto implique una convivencia entre las múltiples familias que ahí habiten y al ser vivienda colectiva se requiere de áreas comunes. Es importante mencionar que las zonas donde mejor funcionaron estos proyectos fueron ciudades de gran densidad, pues la necesidad de habitar centros urbanos importantes requería edificios que pudieran satisfacer las necesidades básicas de los habitantes. Es por eso que la vivienda multifamiliar adquirió fuerza durante el siglo XX. Otro factor que popularizó este tipo de vivienda fue que, en comparación a una vivienda unifamiliar, resulta más económico adquirir una propiedad en un condominio dentro de un edificio de vivienda multifamiliar. La vivienda es un organismo técnico-industrial en el que la unidad se compone orgánicamente de varias partes. Walter Gropius, uno de los exponentes más representativos del movimiento moderno, nació el 18 de mayo de 1883 y fallece el 5 de julio de 1969, reconocido mundialmente por la fundación de la Bauhaus. Ahora explicaremos un poco del contexto histórico y geográfico que dio origen al surgimiento de viviendas multifamiliares en el planeta. Se señala que, a consecuencia de la gran escasez de viviendas que sobrevino en Alemania después de la Gran Guerra, se crearon numerosas cooperativas, asociaciones públicas y sindicatos con la misión de desarrollar viviendas económicas en Berlín, una de las ciudades más importantes y también más afectadas en ese momento por el conflicto bélito. El arquitecto del ayuntamiento, doctor e ingeniero Martin Wagner, nombrado en 1926, apoyó personalmente a los nuevos constructores en lo que pudo, colaborando con ellos en varias ocasiones como arquitecto y urbanista, lo que impulsó fuertemente la construcción de viviendas multifamiliares concebidas en el movimiento de la arquitectura moderna. Uno de los ejemplos más importantes en la arquitectura moderna dentro de la categoría de vivienda multifamiliar son los apartamentos Wesenhof, situados en Alemania, obra de Ludwig Mies van der Rohe, la cual fue construida entre 1925 y 1927. La idea aplicada en los apartamentos Wesenhof, según palabras del propio Mies, describen que las consideraciones económicas de hoy en día en el campo de las viviendas de alquiler requieren una estandarización de la producción. El constante crecimiento en la diversidad de necesidades dentro de una casa, por otro lado, demanda una gran flexibilidad en el uso de las estancias. La construcción tipo esqueleto es la más apropiada en este caso, pues permite un proceso de producción reaccional y ofrece la posibilidad de realizar cualquier posible variación en la distribución interior. Si el arquitecto se limita a sí mismo que la cocina y el baño deben estar continuos en la vivienda debido a las instalaciones de agua, mientras que reparte los espacios de descanso y convivencia con paredes movibles, es posible satisfacer cada necesidad en la vivienda. El programa arquitectónico de este proyecto se compone de la siguiente manera. Una planta inferior que incluye trasteros, sistema de calefacción central por agua caliente y tienda a nivel de calle. Las siguientes plantas, es decir, planta baja, primera y segunda planta, consta con 24 apartamentos, algunos con una habitación grande y otra pequeña, otros con dos, tres y cuatro habitaciones, todas con cocina, cuarto de baño y WC. En la planta alta, se encuentra la azotea jardinada, lavandería, cuartos de secado y trasteros. Mies van der Rohe aplicó técnicas de acondicionamiento pasivas utilizando la luz y la circulación del aire para hacer una vivienda cómoda, utilizando el sur para la fachada y así pudiese entrar la luz solar por los huecos durante todo el día. En esta construcción, Mies van der Rohe resolvió la estructura con acero. Las paredes exteriores del bloque de tres niveles se realizaron con relleno de mambostería recubierto de estuco liso. Se utilizaron también grandes ventanales y puertas de vidrio y cubierta de ladrillo hueco entre billetas. Como ejemplo nacional, tenemos el primer multifamiliar moderno del centro urbano, presidente Miguel Alemán. Se encuentra en la corona del valle entre las avenidas Coyoacán y Gélitz Cuevas. Fue construido en 1947 e inaugurado en 1949. El diseño fue por parte del arquitecto Mario Pani en colaboración con el arquitecto Salvador Ortega y el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. El conjunto se conforma por nueve edificios de tres niveles y seis de tres, dejando una superficie libre para utilizarse en jardines, estacionamientos para locales comerciales, lavanderías, además de guardería y dispensario médico. Esto en sus 40.000 metros cuadrados. Los primeros niveles se ligan en zigzag aprovechando la superficie del terreno y coincidiendo el confort y comunidad de las viviendas. Todo el conjunto alberga 1.080 viviendas, de las cuales se tienen diferentes medidas, que van desde 48 a 76 metros cuadrados. Referente a su construcción, esta fue planificada para ser terminada en 24 meses. Sin embargo, fue terminada dos semanas antes. Fueron 12 meses para realizar la excavación y la construcción de la estructura. De concreto, utilizándose en total 19.970 metros cúbicos de concreto reforzado. Los últimos 12 meses fueron para las instalaciones y acabados. En la construcción participaron más de 1.800 colaboradores diariamente, implicando el desarrollo de nuevas capacidades en la construcción y estructura. Se trató pues de uno de los mismos ejemplos de funcionalismo, tanto por los materiales como la optimización de los espacios. También fue el primer multicea de concreto aparente. Mar terminado. Ahora hablaremos de nuestro caso local. En viviendas multifamiliares, en la ciudad de Morelia, tenemos las casas en serie de Miguel Errejón. Este es un proyecto de Jaime Sandoval. Se construyeron en el año de 1947, en la colonia Chacultepec Norte, en Vicente Suárez. En aquel entonces, la colonia donde se encuentran estas casas se llamaba Los Viñedos. En la ciudad de Morelia, este conjunto consta de 20 casas habitación y fueron construidas como ya se mencionó en el año de 1947. Para el diseño de estas casas, el ingeniero Miguel Errejón se basó en la arquitectura conocida como californiana, con algunos elementos hollywoodenses como son los porches, terrazas en planta alta, algunos arcos en medio punto, tejas de barro rojo y algunas decoraciones con tabique. Estas casas se construyeron con tabique rojo con algunos elementos de concreto. Contaban con un garage cubierto. Los accesos a las casas se hacían por un porche, la sala comedor se encuentra al frente de la sala y la cocina en la parte trasera con una vista hacia el jardín. Pasando a la planta alta, se encuentra un vestíbulo por el cual puedes llegar a las telecámaras y el cuarto de servicio también se encuentra en la planta alta, pero esta cuenta con un acceso desde el jardín de atrás. Actualmente algunas de estas casas ya han sido modificadas. En conclusión, pensamos que es muy importante conocer nuestra historia, así como la historia de la arquitectura, ya que todos los días la habitamos y en este caso pasamos por edificios todos los días sin conocer sus antecedentes. Así que el conocer la historia de este tipo es muy importante para saber cómo es que ha cambiado esta a lo largo de los años.